Yo me abriendo, cuando la mira me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a hacer Y a la leyenda cuando la amiga me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Papón y un gusto, un placer Aprovechame mi cómica y me voy a volver Y a la leyenda que no va a volver a hacer Y a la leyenda que no va a volver a hacer Y a la leyenda que no va a volver a hacer Y a la leyenda que no va a volver a hacer